I know you've been hurt by someone else I can tell by the way, you carry yourself Hola me presento, me llamo Matsuyama Llevo tanto tiempo en esto que hasta se te ven las ganas En mis letras las reflejo y a vos se te ven las ganas De hacerlo como yo, pero no podrás mañana Tienes que entender que esto nos hace por hacer Esta vez solo quiero enseñarte a enloquecer No puedes con tu letra ni siquiera convencer Me falta nivel, ok, yo soy el rey No puedes conmigo porque te falta mi amigo Tanto tiempo he recorrido que ahora me vienen mordidos Preguntando como le hago la verdad No soy un mago, mucho tiempo practicando y ahora se ve el resultado No me vengan criticando porque yo no los escucho Siempre hablando de mí por la espalda Lamentarme es mucho, no pierdo mi tiempo con engendros Que son de otro mundo, sigo gastando mis parrafadas Y cuanto más te uso, mi estilo sencillo no lo puedes imitar Con solo ver tus letras yo me pongo a vomitar Tiki de verdad que voy a mejorar Lo siento compadre pero voy a hacerlo ya En estos segundos yo te dejo en un arado Muchas palabras volando sin ningún aterrizado Sé que te duele escucharme pero sé que se he pegado Pareces un masoquista que se bota de mi lista Se los dejé claro en todos estos versos No me vengas ya de manso porque se te ve lo tenso Sé que represento esto, el hip hop en primer puesto No me hables de cultura porque yo la llevo dentro Nuestro estilo es único, alegramos al público En este arte somos dos mezclándonos por lo mejor Sé que van a criticar y a decir que no es verdad No le haga caso porque son fracasados pachazos Hola soy John y así yo me presento Dame un beat con cualquier temática que lo reviento En 2013 empecé rapeando con estilo copiado Y los años fueron pasando y una identidad he encontrado No te escribía como cachorrito, lo escribo como terrorista Vean mis líricas místicas que nacen a través de mi tinta Junto con más de llama venimos a dejar nuestro sello A la mala aprendimos que el mundo no es bello A través del rap pudimos ir contando lo que sentimos De cómo vivimos, de los falsos amigos y del destino Que dice que no tiene algo guardado pero no le creo Si sigo siendo el solitario del barrio y el del recreo ¿Por qué no me gustaría el día de mañana o ser un referente? Pero no pienso en el futuro, vivo el presente Este es mi estilo, mi flow, mi rima, mi lirica, mi todo Lo conseguí platicando y con esfuerzo, no hay otro modo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!